Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos, que vivimos lentos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, como pensar que la vida puede terminar, en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse, en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré. Yo te extrañaré. Yo te extrañaré. Un día te veré. Tan solo estás cimiendo, yo lo sé. Un día te veré. Y no más despedidas esta vez. Te reconoceré. Te reconoceré. Te reconoceré. Te abrazaré. Te abrazaré. Y al lado de tu cuello sé que lloraré. Y lloraré. Y me mirarás. Y reirás. Y reirás. Y me dirás. Y me dirás. Con muerte ya. Con muerte ya. Es tan difícil de entender que ya no estás, y resignarse al aceptar la realidad. Me encantaría que fuera un sueño y despertar. Pero es mucho pedir. No hay vuelta atrás. Tú dejaste un gran vacío aquí. Y más hoy ya comprendí. Un día te veré. Tan solo estás cimiendo, yo lo sé. Un día te veré. Y no más despedidas esta vez. Te reconoceré. Te abrazaré. Y al lado de tu cuello sé que lloraré. Me mirarás. Y me irás. Y me dirás. No muerte ya. No muerte ya. A cada sitio me acuerdas tú. Cada momento me hace falta tu opinión, tu oración. Nunca pensé que extrañaría todas tus manías. Y tu voz que siempre me alentó, me alentó. En Jesús encontré consolación. Y Él me prometió. Un día te veré. Un día te veré. Tan solo estás cimiendo, yo lo sé. Un día te veré. Y no más despedidas esta vez. Te reconoceré. Te abrazaré. Y al lado de tu cuello sé que lloraré. Me mirarás. Y reirás. Y me dirás. No muerte ya. No muerte ya. Un día te veré. Y el Erving, no se lo pierda, va a estar dirigido por mi hijo. Rafael Contas. No se lo pierda, va a estar dirigido por mi hijo. Gracias por ver el video.